Música 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 Por así es lo más complicado del juego cuando entré en el mundo de oscuridad Si estás en este mundo de oscuridad tenís cierto tiempo para ir a algún lugar donde haya luz o hacer luz Si no morí, te consume la vida y morí al tiro Es ahí que tienes que dispararle a la cabra Música ¿A una cabra? ¿Hay una cabra que tiene velas encima de la cabeza? Una cabeza de cabra Música 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 No hay manera de disperse a las armas tan altas El que dijo Are you fucking kidding me? Pero la traducción dice estás de coña Uhhh, si el chulo lo tuve que dejar Porque... Estaba que el ladito le escudo y no quería ir Certo El chulo... Se fue a usar y de hecho lo fui ajar Y se me fue a violar y no quería quedar No voy a quedar... Ese es el me voy a dejar Ah, demonios que se cubren Escopeta Escopeta? Si, Johnson se puede transformar en muchas armas Entre esas las que tengo es una escopeta Tiene petralleta también? Si, pero todavía no lo saco Vamos a ver algo de alcohol No, pero es frío Nooo, mi amorcito Eres tan tierna cuando te de ahí No soy tierna ¿Ciri tierna? Nooo 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 Papito Nooo ¿Qué coño es eso? Oh, demonios ¿Por qué? Porque nadie Me llamó por último para decirme No, le arroja A las cosas Gente que no le dicen ¿Ahora? Amor ¿Qué? Por eso, subí a tu pieza Sí Si Chao ¿Por qué no subí a tu pieza? Porque... Me da cuenta Chao, amorcito Tú ve a tres Oh, mierda Demonios Están disparando Ahí está Uno menos Esto no les vale mucho si disparo en la cabeza como tiene ese casco Ya vengan Bueno, aquí no se tienen que preocupar por las balas No es un survival 100% así que... Por ese lado, no se tienen que preocupar Pero sí es genial disparar en la cabeza porque te sientes más cabrón y más chingón Abrimos esto Tenemos un bar para comprar más bebidas alcohólicas para recargarnos No estoy ensinando nada de que beban alcohol y esas cosas ¿Me habrá cortado que...? Ah, no, no me cortó Se muteó Muy bien Ah, dos Bueno, aquí... Los puzzles no son nada complicados Inclusive el protagonista del juego dice odia a los puzzles Así que... Este juego es más acción en ese sentido Pero igual tiene su secreto ¡Fuck cat! Lo bueno es que tiene daño en los pies Entonces si le disparan mucho los pies Dije que si le disparan mucho los pies se rompe el pie Bueno... Se están echando mucho Tienen casco Está borrillo ¡Una gemas rojas! Ya sabes, las gemas rojas es algo muy muy ilegal ¿La gemas rojas? No, las gemas rojas Lo que pasa es que cuando tu encuentras gemas rojas El... Johnson te dice... No, el tipo dice ¡Oh, encontré gemas rojas! Y el tipo dice... Y el Johnson dice ¡Cállate, cállate! Eso es ilegal! Es como... Porque mejor hay las armas con eso Así que es como muy turbio hablar de eso en el juego ¿Como droga? ¡Claro! ¡Como droga! Es lo bueno, hablar de la droga Ya... Ya... Nice En las cajas Es frío Es frío Es frío Es frío Es frío asqueroso Pero tapa, te pusiste en la camita ¡Vamos avanzando! ¡Sale la mano! ¡Y tengo que arrancar! ¡Cállate! 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 ¡Corre, cachupo! ¡Corre! ¡Corre! Eso no tiene ningún sentido lo que me dijo Johnson Pero no importa, ¡Corre! ¡Nada tiene sentido en ese juego! Sí, pero el propio protagonista dice Lo encuentro estúpido lo que me dijiste Pero igual no tiene sentido Ya sigamos avanzando Y... Llegamos Y... ¿Cuánto llegamos de grabación? Casi media hora O sea, tenemos para... Una parte de 20 minutos Y... Y el resto después Pero sigamos avanzando Hasta que termine el acto Quiero llegar hasta el jefe Con matar al jefe soy feliz Vamos a leer esto ¿Para qué tan pro? La correcta ahora es la luz Apagará ese silo de cares No, no ¡Que mamalo tan fuerte! Ya Vamos a... Tomar balas Bueno... Vamos a ver lo que le contaba a la gente de este juego Que... No es un juego survival Así que uno... No 100% valgo survival Porque puede gastar las balas O sea, hay balas Hay balas No son escasas No, no, no hay nada infinito en este juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Es como los gels of work? ¿O menos así el...? Eh... Sí, hay en el suelo Pero... Hay situaciones donde el juego no hay balas Entonces... Igual es buena idea hacer los ratios O sea, darle a los... A los monos la cabeza y ese tipo de cosas ¿Pero y no tiene espada? Tiene una antorcha que si la cargas los puedes matar Pero... No es muy... Es poco ortodoxa Aquí entramos en el mundo oscuro Y ya podemos romper esos pelos públicos ¿Qué? Hay pelos públicos Que chucha Amor, no preguntes El juego es así Aparte estoy en el infierno, por favor Que esperais ver un campo de rosa Y para que... Sí, está bien que estén infierno Pero para que... ¿Es necesario un pelo público? No, pelos públicos No un bello Pelos públicos ¿Qué? Se van avanzando ¡Junches! ¡No gracias! ¡Oh! Mañana salgo temprano mamá Ah... Eh... A las 8 o 10 Tenemos balas, tenemos cerebro Me voy temprano porque tengo analítica Tengo las dos Y un mega... Diamante ¿Podemos ahora ya? Ya, voy a pausar un momento para... Para que no me quede tan peso el video No Ya, pomor di eso No Di... No Pero te sale bien No Pomor Jejejeje Te amo, mi amor Ya, sigamos adelante Le vamos a dar este cerebro al... Al niño de la puerta para que se lo coma Y si tira a chancho más encima, mi amor Juego peleado bizarro Sí, es juego... Es tan bizarro que esa... Te encanta En ese sentido ¿A dónde está la cabra? Sí ¿Qué pasa? ¿Fuera? No 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 Oh, está ahí frente mío Listo Dispara al barril Bien, no menos Al otro Estoy empezando a fallar ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa dije? ¿Dije teto? ¿Dije teto? No ¿Dije teto? No dije nada Entendí ¿Quiere jugar el teto, amor? ¿Pero cómo se te ocurre que...? ¡No se me tienen que perder! ¡Es rápido! ¡Te quedaste callado! ¿Qué es ese sonido? El teto Al teto ¿Cómo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso es nuevo! ¡Uy, qué miedo! Amor, estaba abajo y empecé a escuchar unos ríos así Y salieron como un millón de cabezas rodando Haciendo el teto Y haciendo el teto Ya, muy bien ¡Ay, qué bueno que te tengo a ti! Al menos me podéis wear con bromas Así se me quita un poco el... ¡Ah, te cagaste de miedo! ¡Ah, quería hablar! ¿Quién se cagó de miedo con la película de Builder? ¡Ah, vamos a llegar al jefe! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me hicieron para Nightmare House? ¿Nightmare? ¿Qué miedo? ¿Y tú, Taika? ¡Ah, de miedo! ¡Ay, no! ¡Qué me haces el lunes! ¡Ya, ch! Si la gente... La gente... Poca gente... Mamor, poca gente sabe que yo jugué en Nightmare House Eso es de culto ya No me van a decir que no te pareces a... ¿Te pareces a alguien? ¡No, si no, si no! ¿Alquien? ¿Qué? 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 Y salió en una transmisión en Dio ¡Ay, si ni que eran patentados los juegos! Si, pero tú sabes que la gente, mi amor La gente Va Es como la gente, Arnold La gente ¿Qué? ¿Qué lo crees que lo crearon así? Capaz, pues si se creen hasta los años del juego de repente Ya, bueno, me van a avanzar, Thunderfue Ya, yo, yo, ya, si están creando, no, si yo Yo creé este juego ya, cualquiera Aquí, me voy a creer un youtuber así, mafioso Me voy a creer un youtuber mafioso Cualquier persona que haga la idea de este juego No, es que me tiene que pagar derecho No, si no, si tú me estás copiando No, si no, si no Diga, a mí me copiaste y yo dijera Alguien está jugando un Resident y diga No, si no No, si tú haces un video de tributo a mí Me voy a enojar mucho No, si no, si no, si no Bueno, aquí hay un manual destructivo Oye, si por ejemplo los que quieran hacer un No sé, una idea Resident que lo haga Sí Es más, es más la gente que lo haga Por ejemplo, ponganme en tu caso Si quieres hacer la idea de Resident Y de repente se apoyan en tu guía Pucha, yo no creo que no te vayan a enojar Pero si por ejemplo podrían, no sé, po Hay secretos de archivos, por ejemplo Sí, po Por ejemplo, de eso se basan las guías Para que te guíen a pasar el juego Para que te ayuden Suena muy, no me digas, pero en serio No es algo que te prohíba hacer algo Yo más, en un futuro Cuando me complete el Dead Space 2 Y diga, ya sé cómo jugar Y ya sé cómo pasármelo Yo no tengo ni un problema el más adelante ¿De qué cosa? Dead Space 2, en un futuro ¡Malo! Sí, pero primero quiero jugarme el juego Bueno, no puedo ser tan... Tan... Me lo voy a jugar sin habermelo completado, ¿cachai? Prefiero completarlo Para al menos saber dónde ir Así como mínimo Bueno, esa no es la novia de García Por ese caso No es Paula Es otra que se parece Pero no es ella Yo sé que a ustedes les va a encantar esta guía Una boludia que crea terremotos Todo calza Todo calza Que hay una mina que canta Y baila Y genera terremotos Hoy hablando de... De juego Ah, pensé aquí decir Hablando de terremotos Hoy en los juegos Tengo ganas de jugar Y... Esa me... El Fatal Pain 2 Oh, es muy bueno ese juego Lástima que no salió Pago un puta Lástima que... El último que salió No salió A América También Pero fue solamente a Japón Sí Bueno, ahí está el jefe Y yo vi el trailer Uy, por puro que se pensé que me iba a ver Bueno, el jefe es sencillo Le disparan Se da vuelta Y a la coraza No entiendo amor Tú eres muy cobarde No, no soy cobarde No soy cobarde No, no eres cobarde No, para nada No eres cobarde Te asusté con... Amor 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 Tú cuando fuertes En la tarde Porque el mono explotó Está ahí muerto Porque amor Porque amor Tenía el audífono súper fuerte Tú lo escuchaste bajito Pero yo lo tenía súper fuerte El mono explotó Lo sentía hasta en mi cerebro El sonido Amor Amor Te salen hasta zombies No puedo y te asustáis ¿A dónde? Yo nunca me asustaba Yo nunca me asustaba con un zombie Nunca, jamás Ni siquiera salió la mula Ni siquiera salió la ensa Esa No se Y te asustáis Porque te salieron los zombies No sé ¿Quién me tocas eso? Ah? UY UY OU OU Y ahí así Ay, es que... Amor Ni siquiera la mula Ni siquiera había salido una mula Está en caso Es que amor Y ese jugo Tú soy cuando te bajas La barra de sanidad Te sale cualquier estupidez Estoy hablando de Nightmare Ah, amor, nadie se ve en Aglerco Bueno, ahí derrotan al jefe No está confundido Ahí pescamos un poquito de bala Vamos a subir bien Tenemos nueve botellas de sake caliente Cuatro tequila Vamos a beber una Holy shit Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar Se va a caer, se va a caer, se va a caer Amor ¿Qué? Nada Y esa escalera que se parece a la Resident Evil De base va a caerse en esa escalera ¿Qué? No Y así llegamos a otra habitación Si, pero es muy niñita bajo el juego de terra No, no me has visto Bueno, me has visto una vez jugando juego de terror ¿Ah? Me has visto una vez no me has jugado juego de terror Ah, sí, pero un juego más chistoso Es un juego que me da la risa que miedo y te da miedo Bueno Mira, un personaje VIP Te apuesto que te muestro el juego de Flash de House 2 y te voy a caer ¿Qué cosa? Te apuesto que te muestro el de House 2 No, no quiero, sé que no quiero, no quiero escucharme nunca más esos juegos de Nightmare House Se los puede meter por el pod No, te lo has dejado todo, ese juego de Flash Ah, no, no juego esa juego de Flash, no No, amor, tú también Es bueno No, no juego esa juego de Flash, no Tengo mi libre de ver Mira, me levanté a la... me levanté a la... me levanté a la... me levanté a la vieja Ay, eso es bueno Ahí sí Es bueno Aunque la verdad, últimamente los juegos de miedo dan más desayuno Sí, ante los juegos daban más miedo Y que los juegos no son serios No me están pegando mucho Ay, por ejemplo... A ver, si me corto Por ejemplo, el único fiel que me gustó fue primero Ah, este tipo que me está esperando, me está enfermando También es bueno El Dog Tower también era bueno El Silent Hill 2, pa' qué decir De... 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 de chiste no tenía nada, me daba más miedo ¿Qué cosa el Silent Hill? El 2 Sí Y el 1 El que está haciendo el Lee Bank, ¿te diste cuenta que es un juego súper antiguo pero sí da miedo? Sí, sí, sí Lo único que me dio risa así de esa... de... de... de los monos La enfermera La enfermera es que hablan como travesti Sí, sí, eso es un clásico Pero... igual los... los... los escenarios... no sé que... para mí... para mí... los escenarios son... son importantes, igual que la música de fondo Sí ¿Ese juego... el que estás jugando tú tiene como música tétrica de rap? Sí, tiene música tétrica Más pelo fúbico, amor Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí